Hola soy Yuli, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy estoy con... Takachi Sí Hola Y el día de hoy vamos a hacer un video en el cual les explicamos sobre el Setsubun El Setsubun es una festividad tradicional japonesa que se celebra en febrero 3 El nombre Setsubun significa literalmente división de estaciones y según el calendario antiguo japonés a partir del día de hoy comienza la primavera Y hay dos cosas que principal... No, no, no hay idea No, no hay idea No, no hay idea No, no hay idea Ok Y hay dos actividades que principalmente se hacen en el Setsubun Primero es el... 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 ¿Pi-n-ts? ¿Pi-n-ts? Bueno, pero es un poco de una de las cosas que me gustan. Me gustan mucho de los peinaturas. Sí, sí. Pero cuando me gustan 4 años, me gustan mucho de los peinaturas. Me gustan mucho de los peinaturas. Pero ahora es un poco de 22. Es bastante mucho. En la edición, el profesor se le da un hombre con el hombre. Me gustan mucho de los peinaturas. ¡Oh, chau! ¿Pi-n-ts? 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 Yo también he hecho un poco. ¿Dónde? epos de México. entaños diplomáticos de José Ciclo en español. En español, algunos los peinaturas eran dos peinats… Son menos las peinas eran dos peinaturas y otros peinaturas eran dos peinaturas. Sí, asíAM cancillas que los peinaturas eran 나� auraité. Los peinaturas eran dos peinharan diferentes. Perfecto! Questa abrita… Podker es algo que empieva en lab force Son osaringos speakers… Milito, no puedo shota. Y yo, yo no puedo hacer el jugador de la carne. ¿Por qué? ¡Fiel variante! ¡Ay, mi boca me ha痛is! ¡Oni es el sudo! ¡Fuku es el sudo! ¡Ay, te! ¡Oni es el sudo! ¡Fuku es el sudo! ¡Oni es el sudo! ¡Fuku es el sudo! ¡Ya está! ¡Jeris勝! ¡Oni es el sudo que se ha utilizado! ¡Dios y ¡Fuku es el sudo! ¡Okej! ¡Dios de mis 22,000 de los hijos! ¡Rubia está lleno! ¿Por qué ha hecho el jugador de la carne? ¡Fuku es el sudo! ¡Por ti! ¡Jeris, me llené la carne. ¡Por ti no me llené! ¡Ey! 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 18, 19, 20, 21, 22 y bueno eso fue todo por este video en verdad esperamos que les haya gustado mucho y si fue así no olviden darle like a este video y suscribirse al canal para formar parte de la familia Stuffy y el saludo de hoy es para Mariana si ustedes también quieren su saludo en el canal no olviden usar el hashtag yo les saludo en cualquier foto que suban a Instagram nos vemos en el siguiente video adiós hasta luego bye 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 Gracias.